Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Jazmine González, bienvenidos a otro vlog en el rancho. Por si no han visto la parte 1, se los voy a dejar por aquí por arriba. Ahí les grabo la boda de una prima que fue hace unos días. Y pues en este video vine ahorita a la milpaca de mi abuelo, que en paz descanse. Venir a este lugar me recuerda muchísimo a él. Y pues vine con mi abuela, con unos primos y con mis hermanos. Cuando venimos aquí, pues nada más venimos a ver el paisaje, porque ahorita está muy verde, muy llovido. De hecho ayer llovió muy muy fuerte, les voy a dejar unos clips a continuación para que vean lo fuerte que llovió. Estuve viendo como por más de una hora. Y ahorita sí está muy mojado, pero está muy verde, muy bonito. Entonces venimos aquí a pasar un ratito, a grabar y trajimos algunas sabritas y cosas así para pasarla. Entonces ya me voy acá con ellos. Así que guapas. Aquí al lado de la basura. Ranch estética. ¿Las abrimos todos? Sí. Pues yo por andarme metiendo hasta adentro, miren ya cómo traigo los tenis. Oigan, casi me quedo atascada. ¿Qué es tan magia? Ahí anda, mira. No se le ve la... ¿Qué es tan agachada? Perfecto. Vamos a grabar a Paquito. Paquito, ¿qué estás haciendo? Y dale una, dos, tres. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Qué me vas a dar? ¿Una florecita? ¿Y mi abrazo? ¿Y un beso? ¿Algo quieres, Paquito? Ahora vengo para acá. Mi abuelo había hecho como una presita. No sé si hay agua ahorita. Miren. Pero está muy sucia. Y de aquel lado hay muchos nopales. Y ahí es donde salen las tunas. De hecho, anda acá mi primo cortando algunas, pero ya se están acabando. Pero vamos a ver si corta algunas. Ese de ahí es mi rancho. Y las milpas pues están hasta acá. Ya estoy aquí en mi casa, ahora les voy a grabar un poquito de aquí en la casa. Y en este árbol es de granadas. Por acá ya está una. Miren qué bonita rosa también. Voy a cortar esta granada. Y la voy a abrir. A ver si ya está buena. Estos tienen que estar rojos para que esté ya completamente maduro. Ahorita ya igual sabe bien, pero pues todavía le falta que se hagan rojos. Hello, buenas tardesillas. Como pueden ver, ando arreglada porque voy a ir a unos 15 que no me invitaron, pero va a ver aquí en el rancho. Y como va a haber baile, voy a ir con unas primas. Mi hermana en esta ocasión no quiso ir. Así que pues yo voy a ir con las primas. Y pues así quedó mi outfit. Me voy a poner unos tacones porque no me traje mis botas vaqueras. No tenía contemplado este baile, pero así me la voy a aventar con mis tacones. Y localizando el negocio, ponemos con placer a la pareja que viene a pedirnos ese tema. Aunque no lo sabemos mucho, pero tratamos de convencer. Hola, pasiva. Comenzamos por aquí con eso que nos vamos felicitando. ¡Vámonos! Ya lo estoy aquí. Cuidado como el chavo nomás. 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 Pequeños bajoncitos Alo amiguitos, hoy es domingo Es nuestro último día aquí en el rancho Tan rápido ya se pasó la semana El día de hoy vamos a visitar a mi otra abuelita Que vive a varios ranchos de aquí Y pues voy a ir con mi mamá Mis hermanos Y una primita que anda aquí Que vino de Estados Unidos Y también ya son sus últimos días Entonces la queremos pasear un poquito Y ya en la tarde vamos a ir a una carnita asada Que nos invitó la prima que se casó Entonces esperemos que todo salga bien en este dominguito Y sigan viendo este video Dice que viene que se va a jalar Ya sé Aquí se nota la más porca que es No, 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 no. No, 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 no. ¿Y a ti quien te compró todos esos? ¿Vendes? Oye, cuéntanos, ¿vendes? A ver, quiero ver a Peppa. ¿Cuál es Peppa? ¿Y George? ¿Tengo 10 caritos? ¿10 nada más? No. Pues ya nos vamos a la ciudad. Ahorita me dirijo a renunciar de mi último trabajo, que si no saben contexto, dejé mi trabajo por dedicarme a las redes sociales, por hacer videos, porque es lo que me gusta. Y aunque sé que me las voy a ver difícil las primeras semanas o meses, también sé que ojalá y lo logre y pues logre ahora sí que no tanto vivir de esto, pero sí tener más ingresos y así mismo estar en crecimiento por medio de las redes sociales. Lo vamos a lograr, lo voy a poner en práctica durante mínimo un mes, le voy a echar ganas así de que por completo y veremos cuáles son los resultados. En la mañana llegué del rancho porque estuve una semana ahí en el rancho, les grabé dos vlogs, ya subí uno y hoy voy a subir otro, pero tengo que ir a la plaza a robarme internet porque aquí no tengo internet. Entonces, después de renunciar en el trabajo, voy a la plaza, edito mi video y lo subo. Como estuve una semana fuera de aquí de mi casa, la descuide un poquito, así que ahorita que regrese voy a limpiar y así, pero bueno, me estoy llevando aquí agüita para estar en la plaza, que no puedo estar yo sin agua. Y también llevo un chocolate amargo para estármelo comiendo ahí en lo que edito mi video. Y les quiero enseñar esto, miren, adopté una orquídea que está súper bonita, larga y se llama lila, así le puse lila por las florecitas, pero va muy bien a pesar de que la dejé solita una semana y ahorita le puse poquita agua. Realmente no sé bien sus cuidados, pero ahorita también voy a aprovechar para buscar, pero por mientras, ahí está. Gracias. Gracias.